Bien, vamos de inmediato con nuestro debate del día. Cuando son las 8 y 4 minutos de la mañana en el este, recibimos a Benjamín De Jury, economista, y Julio Schilling, analista republicano. Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí, columnista del American. Es autor de los libros Dictaduras y sus Paradigmas y Democratización en Cuba. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado, Andreina, Clara y Juan Carlos estar con ustedes y con Benjamín también. Mucho gusto a todos ustedes, muchas gracias Andreina, muchas gracias Clara, Juan Carlos Aguiar, todos amigos, así que un honor estar con ustedes. Bueno, tenemos varios temas que abordar en este debate, un minuto para la respuesta de cada uno de ustedes, como ya lo hemos hecho costumbre en este programa. Comencemos hablando de esta ola gigantesca que está por llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. El 23 de mayo, Estados Unidos va a levantar el llamado Título 42, esa orden que permite la deportación express por razones de salud pública, que fue una herencia del gobierno del presidente Donald Trump. Se le ha escapado de las manos al presidente Biden el tema migratorio de este país. ¿Qué piensas, Benjamín? Contigo arranco. Bueno, la verdad es que últimamente se ha visto una explosión de esta inmigración en muchos sectores, particularmente en la Florida. Aquí hay ciudades como Hayalía, Miami, donde se están viendo las personas, incluso en este momento, deambulando por las calles. Yo soy inmigrantes, evidentemente siempre lo he defendido y los defenderé a los inmigrantes porque yo también soy uno. Sin embargo, somos conscientes que también de alguna forma hay que por fin tener una reforma inmigratoria integral, que es lo que hemos aspirado por años a tenerla. Estuvimos a punto de tenerla una vez, hubo, a última hora se echaron para atrás las cosas, pero estaba bien encaminada la reforma. Yo creo que es tanta la situación que hay que tal vez el secretario en este momento de lo que es online security tiene que tomar más cartas en el asunto y tener más presencia en este tipo de cosas porque no se ve mucho. Gracias, Benjamín. Vamos contigo, Julio. Andreina, mira, yo diría que la ola empezó prácticamente inmediatamente que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. De hecho, una semana después casi se habían triplicado los encuentros en la frontera sur de una semana a otra. Lo que estamos enfrentando en cuanto a la eliminación del título 42 es ya un tsunami como nunca se ha visto en la historia. De hecho, los récords los han batido totalmente de personas que están entrando por la frontera sur. Hay un descontrol total y tenemos que entender que esto presenta problemas, como bien se ha ya documentado, que no solo están viniendo personas, digamos, de México, de las áreas más cercanas, sino de otras partes del mundo. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. El penaltino, un serio problema y entra por ahí. Julio, Benjamín, un gusto saludarlos. Yo quiero seguir con el mismo tema porque la reforma migratoria es algo que se viene discutiendo hace décadas. Pero cuando llegó el presidente Joe Biden al poder, se creyó que él tenía una gran capacidad conciliatoria. Ha logrado el presidente Biden hacerse entender del Congreso republicano y demócrata de la inmensa necesidad de poder sacar adelante los problemas de índole nacional, no solo la reforma migratoria, o no ha sido capaz. Arranco con usted, Julio. Cómo no. Juan Carlos, mira, el problema es que la sociedad estadounidense ya no cree a los políticos de ambos partidos cuando hablan de la reforma migratoria. La reforma migratoria, la amnistía más grande, se la dio el presidente Ronald Reagan y detrás de esa idea, de esa reforma, es que la frontera sur al fin se iba a regularizar, al fin se iba a poder resolver el problema por vías legales y no cambia nada porque las personas entonces se dan cuenta, bueno, si a una vez que estoy dentro, pues ya eventualmente me van a dejar entrar. Claro, esto lo hemos visto, incluso la candidata, o sea, bueno, cuando eso no era candidata, estaba en el gobierno, Hillary Clinton habló de que hacía falta la estructura en la frontera sur para proteger a la entrada. O sea, que todos los políticos hablan de eso cuando están en campaña y la razón por la cual el presidente Biden no tiene apoyo, incluso de su propio partido, es por el problema de los votantes norteamericanos, que las encuestas demuestran. Yo por mi parte creo que realmente sí el presidente Biden debe acometer con mayor diligencia este caos que está aconteciendo en este momento y debería empezar por cambiar lo que es la persona encargada, el mayor, creo que se llama, de los Homeland Security. Debería tener más presencia y más impuesto, con más diligencia a esta crisis que evidentemente viene apuntalada por la pandemia, porque también hay que decirlo, bajo una circunstancia de crisis mundial que existe, pues realmente la inmigración se agudiza y eso es lo que sucede. Y muchos pretenden llegar a los Estados Unidos más ahora que antes. O sea, eso hay que decirlo también. Bien, vamos con la siguiente pregunta y hondemos un poquito con el tema económico, Benjamín, que es tu especialidad en medio de una inflación acelerada que no se veía en más de 40 años. Es parte importante, ¿no?, cuando los electores en este país toman la decisión de continuar con un presidente o definitivamente cambiar de rumbo. Mi pregunta va dirigida a las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Usted considera además que Donald Trump tiene posibilidades de volver a la Casa Blanca? Adelante. Bueno, la verdad que la situación es la siguiente. Hay que empezar por decir que cada vez que hay problemas económicos, evidentemente hay que decir las cosas como son, sin partidismo político, hay que decirlo. Cada vez que hay problemas económicos, siempre tiene la culpa el gobierno de turno. Sea el partido que sea, y estamos en una plena crisis, nosotros para mí entramos en una recesión y evidentemente bajo un proceso de recesión influyen las elecciones, evidentemente va a influir. Es una parte totalmente negativa para los demócratas en particular, de manera que, digamos, sí vemos como una posibilidad real de que Trump vuelva a acceder al poder, pero bien cercana a la realidad, la verdad. Sí. Adelante, Julio. No tiene posibilidad de volver a la Casa Blanca. Adelante, Julio, te escuchamos. Sí, mira, por supuesto que las elecciones a mediados de términos, en noviembre apuntan a, bueno, hablando de tsunami, de que vamos a ver un tsunami republicano, por muchas razones, y es cierto lo que apunta Benjamín, que los gobiernos, o sea, cuando están en el poder, o sea, en ese momento son responsables y cargan con incluso, aunque hereden, pueden heredar algún rasgo de políticas previas, es así, el votante le pasa la cuenta, la inflación de más del 8,5%, más alto en cuatro décadas, la crisis de inmigración en la frontera sur, el problema del crimen en las ciudades, o sea, todo apunta a una política fallida, tiene nombre y apellido. Hay muchas medidas que el presidente Biden podría haber tomado en el ámbito económico para frenar esto en el término de la producción de la energía, sería una, hubiera sido, no solo para aliviar las necesidades de Europa y ayudar a nuestros aliados en Ucrania, sino, precisamente... Retomo con el tema de Ucrania, Julio, que usted iba terminando la idea, porque quisiera saber si sienten que el presidente Biden, el actual gobierno, le ha dado un buen manejo a esta crisis que amenaza con una tercera guerra mundial, Julio. Creo que no ha dado suficiente. Yo apoyo la soberanía de Ucrania. El dictador Putin es una amenaza al orden internacional, democrático, y me parece que la ayuda que se le está dando, se le está dando por la fuerza que está demostrando el pueblo, el valor heroico del pueblo ucraniano, y deberían de dar mucho más. Esta pelea no se trata solo de Ucrania, sino de la democracia y la libertad la que está en juego. Yo por mi parte creo que lo que ha pasado en Ucrania, realmente, cuando arrancó este problema, cuando empezó, hay una cosa que sabemos en la teoría de los juegos y la toma de decisiones. Realmente, cuando una persona amenaza a la otra y la persona a la otra no responde a la amenaza, o una mayor, simplemente, normalmente, en la realidad, se cumplen las amenazas primeras. Cuando Putin amenaza, digamos, con invadir a Ucrania, y la respuesta nuestra fue, simplemente, le vamos a poner sanciones, pues evidentemente se cumplen las amenazas. Allí, lamentablemente, la respuesta a una amenaza, según la teoría de los juegos, y la toma de decisiones, en matemáticas, estamos hablando a nivel, digamos, de un premio Nobel, incluso, Johnny Nash, ¿ok? Simplemente hay que responder con una amenaza mayor para que el primero simplemente retroceda en sus acciones. Así que lo conocemos. De manera que pensamos que eso ocurrió en este momento, ahora, evidentemente, ante una reacción nuclear que está en juego el mundo. A lo mejor se va a permitir tomar, digamos, otro país como Finlandia, lamentablemente. Muchas gracias por su participación y por su tiempo. Agradecemos a Benjamín De Jury, economista, y Julio Schilling, analista republicano, pues, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, y columnista en El American. Es autor de los libros Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias a usted.